Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo un día más así me muestro yo con estas pelos, estas pintas de recién levantadas y en esas pestañas postizas que se ponen otras youtubers tan guapetonas y salen tan maravillosas en el vídeo pues yo salgo ahí natural, como la vida misma bueno, os voy a mostrar productos que he terminado en esta cuarentena empiezo por aquí, por ejemplo he comprado he terminado esta pasta de dientes bueno, en realidad yo no la he terminado la he terminado alguien de mi familia y le ha gustado bastante es esta pasta de dientes que me regalaron de artesanía basma que me las mandaron que ya os lo enseñé en un vídeo y está muy bien, es típico marroquí con un palito que se utiliza se llama así y es una pasta hecha con ese palito, se supone y según me han dicho la persona que lo ha utilizado que deja la boca muy fresquita y que deja los dientes bastante blancos y que le ha gustado bastante otra cosa que también me mandaron de esa misma tienda es este aceite de arganaur es un aceite facial para piel grasa creo recordar que llevaba aceite de coco argán, yojoba, aceites esenciales y sí, sí me ha gustado bastante me ha costado gastarlo porque aunque lo utilizaba por la mañana y por la noche la verdad es que cunde muchísimo es para utilizarlo pues cuando no estás por la calle porque sí que te da grasa al fin y al cabo pero cuando estás en casa como que te regula muy bien la piel y te deja la piel bastante bien no voy a tirar el frasco porque lo voy a rellenar porque es de cristal y me gusta bastante otra cosa que he terminado es este que bueno os lo enseño porque por si lo queréis conseguir creo que lo compré en Carrefour si no estoy confundida es manzanilla yo utilizo, este además es sin plástico está muy bien solo tiene de plástico este trocito el resto todo es de papel y utilizo la manzanilla pues para muchísimas cosas sobre todo por las mañanas me tomo una infusión grande, grande, grande de manzanilla a modo de té en vez de agua lo que sea y me gusta mucho tomarla así y bueno, os la recomiendo también ah, he terminado estas dos cremas una es regalo y otra una es que lo he regalado a un familiar y otra es que la he consumido yo es esta crema regeneradora facial de propóleo no sé si se verá bien se compra en el Herbolario Navarro lo recomendaba una youtuber que me gusta mucho pero claro yo cuando la fui a coger no me di cuenta que no la recomendaba para pieles grasas la recomendaba para pieles normales, secas pero aún así yo la he consumido por las noches a moda de crema nocturna y me gusta un montón sobre todo lo que más me gusta es el olor que tiene Amirra tiene productos súper buenos naturales o sea, los ingredientes son muy buenos y sí que la volvería a usarla de hecho tengo una todavía por ahí guardada y sí que me ha gustado un montón otra cosa que me ha gustado un montón es esta leche regeneradora de rosa mosqueta de aloe plan que como sabéis esta marca me entusiasma me encanta y me ha durado bastante cunde mucho la utilizaba todas las noches a modo de crema nocturna suave y sí, sí la volveré a repetir y me ha gustado un montón aunque ahora tengo varias cosas de aloe plan y hasta que no las consuma pues no voy a comprar de momento pero sí me gusta y sí repetiré y sí os la recomiendo mucho he terminado este frasco de Colonia de Stee Lauder Pleasure y es uno de mis olores favoritos lo que pasa que yo ya no sé si es que me he acostumbrado o qué que cuando yo me la he hecho tampoco me huelo que suele pasar mucho con los perfumes que lo que hago es tener varios así y voy alternándolos porque si los consumo a diario el mismo al final no me huelo a mí misma y oye pues ya que cuesta caro pues va a quedarte a una misma otra crema con olor digamos bueno Colonia Sólida no sé cómo llamarla de Lash de Karma esta no me ha gustado nada no repetiré no por el olor porque el olor es muy buena me gusta mucho de hecho lo tengo en spray pero el formato es una caca de vaca como podéis observar todavía queda un montón de cantidad pero ya es que no hay manera de usarlo no me ha gustado nada y no sé si esto se puede reciclar porque creo que todo lo que es en plástico negro se puede reciclar de Lash no sé si me decís en comentarios si esto en concreto también se puede reciclar porque lo pensaba tirar pero ahora que lo estoy pensando igual y hasta me viene bien he terminado este limpiador facial de EO Laboratori y este se compra en Druni no en Druni en Druni no sé si lo tienen pero en Primor seguro que sí ahí lo he comprado yo por 2,99 es un limpiador muy muy bueno ingredientes naturales y cosmética esta no sé si es polaca o rusa algo así y la verdad es que tienen muy buenos ingredientes y a un precio fenomenal y sí, sí, volvería a repetir porque me ha gustado no he terminado bueno, lo he terminado pero obligada este de Farmy Fresh perdón Farmy Fresh mira a ver si lo veis ahí porque luego la cámara no quiere captarla ay madre mía y no me he gustado nada pero yo creo que el mío es que estaba mal porque luego he ido al Primor cuando todavía se podía toquetear las cosas cuando todavía podíamos salir y toquetear y meter nuestros virus ahí en la crema y tenía en el probador y probé la crema en la mano y no tenía la textura que tiene esta esta era una textura granulienta granulosa malísima y no me ha gustado nada la he utilizado en los pies porque me daba rabia el frasco no sé si volverlo a utilizar porque está bien y es de cristal pero tiene como ahí unos recovecos que no sé bueno, la voy a dar una oportunidad da la otra oportunidad que loca está Rosa he terminado esta crema de Lovea 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 no sé cómo se pronunciaría esta la compras en el Carrefour en el Alcampo y es una crema para pieles secas pero en realidad yo diría que para pieles muy muy secas no la recomendaría sería para una piel normal que quieres hidratar un poquito es suavecita se absorbe bien no está mal está bien de precio pero no sé si la repetiré porque hidratar hidratar tampoco es que hidrate mucho sí que te pone que tiene un 95% producto natural he terminado estos dos aceites ayer me hice un aceite corporal que lo iba a haber grabado pero luego dije pero es que es muy sencillo simplemente aceite de girasol refinado para que sea te cunda más e hidrate suave aceite de aguacate aceite de almendra y glicerina y vitamina E bueno en realidad le metí más caña de lo que pero bueno que con un aceite de estos corporal pues maravilloso este lo compras en Carrefour creo que también en Alcampo también los tienen es un aceite de almendra que ahora los están teniendo como más fácil antes solamente era cosa facial y ahora los puedes utilizar también para comer y demás y está muy bien os lo recomiendo y este aceite de aguacate que lo venden en el Mercadona y os lo mega ultra recomiendo para todo también se puede comer y para la piel para el pelo es genial me gusta mucho mucho y si lo volvería a repetir el de almendras pues a lo mejor pero el de aguacate lo veo mejor todavía he terminado por fin este champú que es de Brasil y belleza que me mandaron hace un montonazo y yo creía que era la octava panacea por el que el momento todo el mundo lo sacaba como que era maravilloso y tal y me ha costado muchísimo gastarlo es un champú anti residuo se supone que esto lo tienes que utilizar antes que luego hacerte el tratamiento de queratina pero tampoco me ha gustado y por el precio que tiene hay muchísimos mejores en el mercado he terminado este champú me lo regaló una alumna super maja en una cajita de Rituals me encantó me encantó la cajita o sea lo de dentro pues bueno la cajita preciosa monísima la alumna majísima y era uno de los que venían en la caja es un champú sin más es para pelo seco diría yo por eso a mi ni Funify yo lo tengo graso pero bueno pues el detalle muy bueno muy bueno y la caja preciosa y la tengo usada y me encanta los otros productos que llevaba en la caja si me gustaban pero ese en concreto pues es que como no es para mi tipo de pelo pues claro de Jabonarium Shop he terminado este aceite de rosa mosqueta que si me gusta si repetiré aunque os diré que ahora en Mercadona tiene aceite de rosa mosqueta que está a muy buen precio tiene un dosificador de gotero es que no sé la estoy mirando porque creo que tenía por aquí uno para enseñaroslo pero bueno que os lo recomiendo un montón pero que bueno que si vais a hacer un pedido de Jabonarium Shop pues aquí lo tenéis también y estaba muy bien pero que como el del Mercadona ahora pues es más fácil a lo mejor conseguirlo si tenéis un Mercadona cerca claro está y tiene el dosificador pues os lo recomiendo un montón y alguna amiga ya me ha hecho caso y se lo ha comprado ¿qué más? de Aromazón he consumido esta esencia de rosa mi esencia que era para este tipo de este tipo de humidificadores con olor de estos que echas una esencia y huele muy bien ¿qué le ha pasado a este humidificador? y os lo estoy enseñando porque lo voy a tener que tirar porque mi gato es muy gracioso y estaban jugando al corre que te pillo tú la llevas no la llevas tú y se la ha cargado lo ha tirado al suelo y no hay manera de recomponerlo me he comprado otro de CECOTEC que ya os enseñaré en últimas compras o algo así y que me gusta muchísimo más pero este estaba bastante, bastante bien este le compré en ayer hace mil años y utilizaba este tipo de esencias este si os lo encuentro os dejo abajo el link porque para el precio que tiene creo recordar que me costó bastante menos que el que me he comprado ahora y estaba muy, muy bien y como para empezar a utilizarlo saber qué tal si te gusta o no os lo recomiendo daba lucecitas echaba olorcito por arriba duraba un montón el de CECOTEC que tengo ahora también es cierto que como que la esencia la hecha más más pura o yo qué sé o he hecho yo más no lo sé que los dos están muy bien este es más barato o por lo menos cuando yo lo compré era más barato y a lo mejor os gusta pues para empezar comprarlo en ayer cuando se pueda porque no sé si ahora se puede no se puede o qué porras está pasando ahora de ayer más cosas esta leche limpiadora de Avalon Organics súper mega ultra recomendada deja la piel muy muy bien y me gusta un montón y si puedo cuando pueda comprar pues a lo mejor vuelvo a repetir aunque la que yo tengo cuesta dos euros y pico y esta cuesta ocho así que no sé y la que tengo de dos euros y pico que la compro en Primor que está al lado de mi casa más o menos me gusta un montón pues no sé pero vamos que esta está muy bien y es como para más piel más madura y tal y como que es más más tratamiento y tal así que bueno que os lo recomiendo y si os queréis gastar un poquito más esa está genial Serum este serum me encanta le sigo utilizando me queda poquito pero bueno os lo quería enseñar ya para tirar la caja este es muy conocido de vitamina C de acelique acelique de serum dipiti ole y es muy típico de ayer mucha gente lo compra por el precio que tiene y está súper bien tiene vitamina C ¿qué más tenía? jojoa algas es que no pone por aquí nada más bueno pero que está muy bien el serum que deja la piel muy bien y que sí que repetiré cuando se pueda ¿qué más? otra crema que creo que ya han descatalogado pero aún así os la enseño porque a veces la descatalogan luego la vuelven a traer y así es esta de Original Sprout creo que tengo alguna por ahí de reserva y me gusta un montón es para os lo he enseñado muchísimas veces para la piel con SPF 27 para el pelo y para el cuerpo ¿qué es lo malo que tiene este? que no es resistente al agua por lo tanto cuando el día que se pueda salir al agua a la piscina al mar o lo que sea pues no te vale es para diario pero deja la piel mate y me gusta bastante ahora tengo a punto de estrenar una crema que os enseñé hace poco en el último hace poco en el último pedido que hice ayer que estaba súper bien que molaba como la composición que tenía y tal y ya os diré a ver qué tal si desbanca esta porque esta es de las que más me gustan de ayer otro serum que me ha encantado este serum fenomenal es de Art Naturals he tirado todo es de Art Naturals y lo compré porque era uno de estos que son como de muestra y viene un serumcito chiquitito que mola un montón y lo utilizo para llevármelo de viaje a dónde criatura a dónde te vas a ir de viaje criatura cuando se pueda pero está súper súper bien y me gusta un montón y creo que lo compraré en grande aunque te digo una cosa en chiquitito es que me gusta un montón el tarrito aunque no dura nada claro pero que me gusta un montón y que os lo recomiendo también un montón y que si puedo os pongo link abajo de los productos que estoy enseñando enseñando otro que me ha gustado un montón este de Insta Natural es una crema nocturna este venía en un pack de Insta Natural esta tiene niacinamida matrixil vitamina C y aceite de rosa mosqueta está súper bien y como viene en un pack pues no sé si seguirá vendiéndose o no si se sigue vendiendo os dejo abajo el link pero la crema me ha gustado mucho mucho he terminado por fin por fin este BB polvo super BB insta se me cayó no vino roto cuando me vinieron de ayer vino roto me queda todavía un poquito me ha costado gastarlo tiene SPF 30 me gusta y no me gusta estoy en un sin vivir así que creo que tengo otro por ahí todavía porque cuando me gustaba al principio creo que compré otro pero es que no sé si me gusta o no me gusta porque a veces deja como un tono así más cilento como grisáceo otras veces sin embargo como que lo reparto yo bien a lo mejor es culpa mía seguramente lo reparto yo bien y como que te deja buena cara no lo sé no lo sé estoy sin vivir aún así os dejo abajo el link por si os interesa tiene SPF 30 o sea que para renovar la aplicación y es que a mí los polvos bronceadores tampoco te creas que me quedan bien porque es que como estoy tan blanca como el de crepúsculo pues como que no no le doy la gracia más otra máscara bueno otra la primera que os enseño una máscara de pestañas de L'Oreal Volumicine esta la tengo desde hace mil millones de años la recomendaba Grace Villarreal como que la que más utiliza y no sé qué y que te deja la pestaña maravillosa o sea sin más me ha durado muchísimo deseando tirarla la verdad no creo que la vuelva a repetir luego esta crema de La Vera os la recomiendo muchísimo ya os lo recomendé en su día cuando la compré porque yo la utilizo a modo de mascarilla como en gran cantidad por la cara y te deja la piel súper suavecita me gusta muchísimo tiene manteca de carité almendras y demás para el cuerpo también a mí me gusta muchísimo la verdad está muy muy bien y la conseguía en Alcampo aunque hace mucho que ya no la veo no sé si seguirá vendiéndose aún así en Druni si las he visto también y son 5 euros y pico y tal está muy bien está muy bien luego otra crema que tengo por ahí que yo que sé me la regalaron yo que sé porque yo estas cremas no me las suelo comprar es de Q10 es para las manos antiarrugas y con filtro solar no está mal sin más de Ordinary he terminado este serum de Pignogenol que es de los que más me gustan de los serum que tiene de Ordinary y el bote pues como lo veis está clarísimo que me lo pienso quedar para volverlo a reutilizar pues a lo tonto a lo tonto al final son 17 minutos espero que os haya gustado que os haya entretenido porque ahora mismo como en la tele no ponen nada pues hay que ver vídeos de Youtube y déjame en comentarios cositas así que me digáis ah pues esto te vendría muy bien o esto te gustaría seguramente tal lo que sea que son bienvenidos los comentarios en Instagram tenéis uy en Instagram en la cajita de info tenéis todo Instagram Hotmail tal y últimamente estoy subiendo un mogollón de vídeos de gimnasia a mi grupo de gimnasia si os apetece pues ya sabéis un besazo chao